El sistema científico argentino se encuentra en crisis, en gran parte por las políticas aplicadas por este gobierno, o si se profundizó, es por ello. Y los trabajadores del CONICET, sus investigadores y de otros organismos científicos están saliendo a dar la pelea para tratar de defenderlo. En los últimos días tuvieron una conquista, una ganada, ahora nos van a contar un poco de qué se trató esta pelea y esta ganada, así que podemos llamarlo así. Victoria García, ella es delegada de ATECONICET, investigadora del área de letras. Gracias por acompañarnos, Victoria. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Y Carolina Campo Mayó, ella es becaria doctoral del área de biología. También te agradecemos por estar aquí. Gracias. Muy bien. A ver, vamos rápido a lo último que tenemos, que es que hubo una movilización al polo científico. Y bueno, lograron sacarle algo a un gobierno que parecía que no estaba alargando una. Cuéntenos un poco, ¿qué pasó? La que quiera. Sí, fue una jornada extensa en el tiempo y en el espacio, porque no fue solo en Capital, sino que fue en todo el país. Tenemos que recordar que el CONICET es un organismo que tiene un despliegue territorial muy importante en todos lados. Y bueno, su sede central está acá en Palermo. Efectivamente, tuvimos una jornada con mucha participación, muy masiva, como no se veía hace tiempo. Porque, bueno, en general es un sector movilizado, es un sector que pelea por lo suyo y por, me gusta decir, por el CONICET como conquista del pueblo argentino, ¿no? Con cosas a mejorar, a discutir, pero con un piso que consideramos necesario defender. Y bueno, desde que asumió el nuevo gobierno, estamos enfrentando un ataque muy frontal a quienes trabajamos en el organismo y a las políticas en general de ciencia y tecnología, con despidos, con la interrupción del cronograma regular de convocatorias del organismo, en becas, en ingresos. Tenemos un montón de personas que fueron seleccionadas para la carrera de investigación y aún no han sido efectivizados. Un conflicto en ese caso parecido a lo que motivó en su momento la toma del ministerio en 2016, ¿no? Que también de esos momentos donde uno entiende que luchar tiene sentido, que está bien estar ahí. Y ayer concretamente una de las cuestiones más centrales de la agenda tenía que ver con las becas. Y claro podrá contar mejor su situación, pero bueno, al día de hoy y de ayer no tenemos publicados los resultados de becas doctorales y de finalización de doctorados, es decir, gente que está ingresando al sistema científico, algunos de ellos están intentando completar su formación como investigadores. Y bueno, digamos por el ajuste presupuestario, que tiene que ver con la prórroga del presupuesto 2023, etcétera, todo esto que está afectando muy seriamente el funcionamiento del Estado en general, al día de hoy no salieron los resultados, pero como decías tenemos una pequeña conquista que es que se van a publicar los resultados, que eso no estaba dado. Así que bueno, la pelea va a seguir a partir de eso. A ver, estamos hablando de miles de cuadros académicos formados por el Estado argentino, formados por todos nosotros, digamos, con los recursos que todos aportamos para que así sea, que quedaron colgados sin tener respuestas y sin saber siquiera si ingresaban o no ingresaban, porque no se publicaron las órdenes de mérito. Uno de ellos, por ejemplo, es Carolina, becaria doctoral. ¿Qué pasó allá? Y bueno, yo soy parte de un conjunto de becaries que somos más o menos 300, que somos aspirantes a becas postdoctorales, que estamos en una gran situación de incertidumbre, no tenemos información en relación con si efectivamente se van a dar las becas postdoctorales y va a tener continuidad nuestro trabajo, nuestras líneas de investigación. Bueno, hoy se abrieron las convocatorias a las becas postdoc, pero seguimos sin saber si nuestras becas se van a prorrogar hasta que estén los resultados de esta convocatoria, lo cual implica que nosotros nos quedaríamos sin beca el 31 de marzo, a menos que justamente las prórrogas continúen y nos den una continuidad hasta los resultados de las postdoc, que eso sería el 1 de agosto. Entonces, bueno, en este contexto estamos pasando a una situación de mucha presión y de mucha incertidumbre porque tenemos que lidiar con la terminación de nuestras tesis doctorales, que ya es una situación estresante de por sí, con acumular todos los papeles necesarios para poder hacer nuestra presentación a las becas postdoc. Y además, en este contexto en el cual no sabemos si vamos a tener continuidad laboral porque no tenemos confirmación y no tenemos información oficial, estamos viendo otras posibilidades de trabajo. Claro. Lo cual es gravísimo porque justamente lo que queremos es al menos saber y es gravísimo pensar que lo que necesitamos es mínimamente información para poder planificar algo en nuestras vidas, básicamente. Lo que se logró con esta movilización al pueblo científico es que haya un compromiso de ingreso que es mínimo, porque en comparación a lo que venían dándose años anteriores, con regularidad, digamos, no es una cuestión a dedo, se está dando más o menos un tercio, si no me equivoco. ¿Ustedes me dirán? Eso, claro. Estas son personas que son estudiantes de diferentes licenciaturas que pidieron becas doctorales para estas personas que ya entraron en las convocatorias de las becas doctorales, que ya fueron evaluadas y quedaron esperando un orden de mérito, esta idea de saber quiénes ingresarían a CONICET y quiénes efectivamente tendrían una beca. Esa orden de mérito no se publicó, se retrasó muchísimo. Eso es lo que prometieron publicar a la brevedad, entiendo que antes del 28 de febrero, que sería la próxima reunión del directorio. Y bueno, lo que prometieron junto con eso es que darían 600 becas doctorales, que originalmente eran 1.300, entonces es un recorte muy grande la cantidad original, y además se retrasarían en el tiempo. Normalmente las becas doctorales, o en los últimos años, se iniciaban el primero de abril. Ahora no, ahora se iniciaría en el primero de agosto, lo cual es un retraso, y creemos que es parte de lo que está ocurriendo. Y mientras tanto, esa gente, como decías, tiene que salir a buscar laburo. Me imagino que habrá gente que estará pensando en irse. Obvio, sí. A seguir con sus estudios, con su formación, o a laburar al exterior. Sí, creo que esto forma parte de este proceso de vaciamiento que se está impulsando de manera muy directa por parte del gobierno nacional, porque así como decía, enfrentamos despidos, si esos son puestos de trabajo concretos que se interrumpen frontalmente, existe también una política de expulsar a becarios, investigadores, personal técnico del organismo, por el propio hecho de esta incertidumbre del deterioro de las condiciones de trabajo, del deterioro salarial, que es una cuestión que, digamos, en todo el Estado es muy crítica. En el CONICET, en los últimos años, veníamos con unas jerarquizaciones que de alguna manera paliaban un poco el deterioro salarial, pero por supuesto eran insuficientes, y ahora directamente estamos enfrentando una amenaza de congelamiento. Entonces, bueno, esto hace que un poco la perspectiva sea ir hacia un CONICET, como en los 90, donde no se puede vivir de eso, entonces eso se vacía por las propias políticas de ajuste. Claro, y no solo, digamos, licuar los salarios, como viene sucediendo, y bien decía Victoria, en general en el Estado y en los privados en buena medida, sino también imagino los recursos, porque en el caso, por ejemplo, de Carolina, y también debe suceder a Victoria y a sus colegas, pero imagino comprar pipetas, reactivos, imposible. Claro, yo en particular no trabajo con eso, pero sí de conocer, digamos, del ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, por ejemplo, en la uva, que es un buen ejemplo, sí, es muy difícil adquirir insumos bajo las condiciones actuales, y eso detiene la actividad de investigación. Igual ahí también me parece importante remarcar la situación de dificultad enorme y de presión para becaries, porque en algún punto son personas que motorizamos en gran medida ese avance en la investigación, entonces, además de los insumos, el ataque tan fuerte que sufrimos en cuanto a nuestra continuidad laboral y el ingreso a la institución, atenta directamente contra la formación de equipos de investigación y contra la continuidad. Sí, que en concreto un investigador principal o adjunto necesita de becarios que hagan el laburo cotidiano, el día a día, hablamos de pipeta, de reactivos, de pipetear, de armar ese trabajo manual y concreto. Sí, pero también tiene que ver con una dimensión más creativa, más inventiva del trabajo de investigación, que si no hay camadas nuevas de investigadores en formación que pueden llevar adelante eso, todo eso se destruye, se va digregando. Y la posibilidad de que tiendan quilosarse, si es que dije bien la palabra, porque cuando ya hay quizá investigadores muy formados, que tampoco sientan desde abajo esa cuestión creativa, de traerles nuevas ideas, o incluso de que puedan llegar a competir en cuanto al sistema científico, en cuanto a lo que hace la ciencia, que es que venga una idea y discuta una idea anterior, me equivoco, por ahí es una idea un poco simplista o vieja de la ciencia, pero hay algo de eso, ¿no? Hay siempre una apuesta futuro en el trabajo de investigación, porque el trabajo de investigación, y eso es algo que irrita mucho a los partidarios de este gobierno y a quienes forman parte de él, no tienen necesariamente resultados inmediatos y reductibles a lo mercantil. Y esa es parte de la inversión en ciencia y tecnología, en particular en investigación básica, y hace constitutivamente en cualquier país a una política científica. Y justamente los becarios y las becarias son la encarnación más clara de eso, porque son los que efectivamente hacen al desarrollo futuro de políticas de ciencia y tecnología. Bien. ¿Los recibió, tuvieron algún tipo de diálogo, intercambio con Daniel Salamone, el presidente del CONICET? Sí, hubo en particular, bueno, hubo algunas instancias, no muchas, pero ayer, una instancia donde nos recibió, recibió una delegación de organizaciones, el directorio en pleno, incluido el presidente. La verdad es que, en general, las declaraciones tienden a ser de buena voluntad respecto de las perspectivas de preservar ciertas cuestiones en términos de política científica en el organismo, pero bueno, los hechos lo desmienten, ¿no? Con buenas intenciones y declaraciones no alcanza cuando estamos atravesando una situación tan crítica. Bien. Tener ciencia propia, ¿no? Nacional, ¿qué implica? Porque parece una pregunta tonta y vaga y general, y un poco la respondieron, pero ¿qué implica? Porque también me gustaría saber qué no implica, ¿no? En algún punto depende de después ir a buscar recursos que supuestamente el gobierno les dice que no hay para pagar una patente, por ejemplo, para una vacuna, ¿no? Pero ¿qué implica tener ciencia propia? Bueno, tiene que ver muy centralmente con la soberanía, ¿no? Que es algo que lamentablemente a este gobierno no le importa, más bien la desprecia. Y la apuesta por la dolarización lo materializa de la manera más absurda y más brutal. Pero claramente el desarrollo de políticas científicas de Estado hacen, como vos decís, a que, por ejemplo, se hayan llevado adelante políticas frente a la emergencia sanitaria que atravesamos en la pandemia. O, bueno, claro, por ahí puede contar un poco sobre su investigación acerca del dengue. Cuestiones, por ejemplo, esto, el dengue, una enfermedad que es de acá, que es endémica, y qué privado va a investigar eso si no tiene rédito inmediato, ¿no? Si no lo hace el Estado, ¿quién lo hace? Por ejemplo, Galito. Sí, en particular, yo trabajo pensando cómo se investiga y cómo se implementan políticas públicas acerca del dengue. Y, bueno, digamos, hay una pregunta puesta ahí que tiene que ver con nuestra agenda nacional y que es una respuesta que tiene que estar financiada por el Estado mismo porque le importa, ¿no? Si pensamos en las políticas públicas como las acciones y omisiones del aparato estatal, bueno, claramente me parece que así como en este caso tenemos un montón de líneas de investigación que redundan en esto, en preguntas que hacen a los problemas de nuestro país, ¿no? Y que no necesariamente tienen que importarle a empresas que sean extranjeras, que en algún punto es la apuesta de este gobierno. Pero incluso hasta, pensándolo ahora, mientras charlábamos del dengue particularmente, pero puede ser de cualquier otra enfermedad o problemática social, sanitaria, por ejemplo, puede ser de otra índole, digamos, investigar cómo abordarlo, si es preventivo o no es preventivo, si va a salir más caro no implementar una vacuna o estrategia de prevención y si después vamos a pagar más caro como Estado, todos juntos, ¿no? Digo, siguiendo la línea también discursiva a veces que se plantea el gobierno y sus seguidores, ¿no? Digamos, si va a salir más caro después a atender a todo el mundo en los hospitales porque no se hicieron políticas preventivas, bueno, Carolina evidentemente labura algo de eso, ¿no? Es decir, hagamos esta estrategia para que esto funcione mejor para la salud pública, para el bien de todos, pero también para que los recursos se administren de mejor manera, ¿no? Digamos, se trata de eso, ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí, de seguir repensando de qué manera hacemos Estado también, ¿no? Porque en algún punto la apuesta es a, bueno, cómo se discuten las decisiones, quiénes son los actores que pueden y no pueden hablar en determinados contextos, al menos esa es la apuesta que me parece interesante y me parece que es bueno que el Estado financie justamente la apertura de la discusión, ¿no? Que justamente esa mirada de, bueno, repensemos nuestras propias agendas, nuestros problemas y cómo contestar esos problemas y quiénes pueden participar de ello. Y yendo, Victoria, a lo que me comentabas antes que laburabas vos, más en el área de letras, ¿no? Que ahora nos contás si querés corto de qué se trata, pero digamos, pensar la memoria y la literatura, que es un poco eso, si no me equivoco, ¿para qué sirve? ¿Cómo le podemos explicar? Yo sé que la idea de servir, ¿no? Como si fuera funcional es polémico, pero bueno, digamos, ¿cómo le contarías a alguien qué es lo que haces, por qué lo haces y para quién? Las humanidades son un poco ajenas y revulsivas a la lógica del utilitarismo más simplista, ¿no? Y a mí me interesa defender eso, me interesa defender esto porque el utilitarismo, como el mercantilismo en extremo que defiende este gobierno es estar en campaña electoral discutiendo si es legítimo vender niños, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay algo que defender ahí, hay algo que, digamos, como trabajadores y trabajadoras del CONICET, tenemos que evitar entrar en terrenos de discusión que no son los nuestros y por eso la idea de para qué sirve, quizás prefiero no tomarla en esos términos. Sí me parece que nosotros y nosotras podemos defender la relevancia social de lo que hacemos y bueno, la historia de la humanidad, la historia de la cultura tiene que ver en parte con la historia de las humanidades, ¿no? Y con cosas que se escribieron y se dijeron, los filósofos, que hicieron los escritores y bueno, a eso me dedico yo, concretamente además en una línea que, bueno, está situada en el contexto nacional porque yo trabajo literatura argentina, me interesa pensar la cultura argentina desde nuestra literatura y mis trabajos en general han tenido que ver con los cruces entre literatura y memoria social. No sé, por poner un nombre, Walsh, que construyó la memoria de la violencia de Estado, ¿no? En cierta etapa de nuestra historia, después se hizo parte de esa historia también como víctima de desaparición forzada. Algo que, bueno, ya sabemos también este gobierno, cuál es su ideología acerca de esto, ¿no? Y discutimos mucho cosas que pensamos que no íbamos a volver a discutir respecto de los crímenes de Estado en la dictadura. Y ahí me parece preocupante, y creo que está muy en el fondo del ataque a las políticas de ciencia y tecnología de este gobierno, un negacionismo que es el negacionismo de la pandemia, porque los sectores anticientíficos avanzaron muy crucialmente en el momento de la pandemia, y un negacionismo que también tiene que ver con la dictadura, con los fascismos, digamos, porque bueno, son parte de eso. Por eso ese ataque anticientífico, antiintelectual, oscurantista, porque después no se sostiene ni en la plata que se ahorra, es eso lo que está en el fondo. Lo hace el gobierno desde las estructuras del gobierno, pero también claramente hay como una tropilla, digamos, que se ve mucho en redes, casi día por medio con incetes tendencia en Twitter, y en general es para decir barbaridades, fake news y demás. Quizás no tienen opinión y no les importa y estaría bien, ¿qué les produce eso? Porque en definitiva crea o genera la falsa sensación de que hay un sector del pueblo que abona ese oscurantismo, o que es algo forzado, incluso puede ser por troll, lo que sea, pero les genera algo, ¿qué les pasa? ¿Les parece que es algo que hay que interpelar, que hay que salir a discutir y a charlar con gente, más allá de lo que se baja del gobierno? A mí me parece que pasan dos cosas y ahí pienso en lo que vos decías ayer, Victoria. Por un lado, la gran sensación del individualismo que se vive, que probablemente eso también le da ventaja a mi ley y a todo el gobierno en este contexto, y que sobre eso me parece que se monta una situación de poner a trabajadores en contra de trabajadores y esta idea del trabajador estatal como una figura, esta idea del ñoqui, de vago, que también desdibuja totalmente y hace que otros trabajadores ataquen a los trabajadores estatales. Entonces, como que me parece que está bueno pensar la lucha del CONICET también en ese marco, en el marco de que estamos siendo atacados desde ese lado también, y de forma, digamos, en donde como personas oprimidas estamos un poco reproduciendo ese discurso de los opresores. Entonces, un montón de trabajadores están, digamos, reproduciendo ese discurso que tiene que ver con odiar a otra persona que está en la misma situación que uno, ¿no? Y que tal vez esté ese desconocimiento posible de, bueno, en qué condiciones estamos. Y, bueno, no sé si vos pensás lo mismo, pero a mí me da esa sensación, ¿no? De una lucha impuesta desde arriba, ¿no? Entre trabajadores. Sí, la ley de la selva aplicada en el terreno de las ideas. Sí, y sostenida en un deterioro muy concreto de las condiciones de vida de la gente, ¿no? Entonces, me parece que este gobierno en buena medida y parte de lo que hacen Ciencia y Tecnología y de las construcciones que promueve acerca del CONICET en particular, se sostienen en ese deterioro y también me parece que va a ir entrando en crisis en la medida en que chivos expiatorios que vienen construyendo para justificar políticas de ajuste, bueno, ya no sirvan más. El CONICET me parece que hoy está funcionando así. Bien. Les iba a decir si querían cerrar con algo los que quieran, pero, digamos, les lanzo, les tiro para adelante. ¿Cómo creen que se puede llegar a desenvolver esto? Digamos, en definitiva, uno si mira una experiencia más o menos cercana en el tiempo, son los 90, hubo un retroceso y duró mucho tiempo, y tampoco es que luego se haya terminado de revertir o haya llegado a un punto deseable, pero ¿cómo creen que puede llegar a desencadenarse esta situación respecto del CONICET y también respecto a esto último que estamos hablando de una pauperización de la vida en general? Es difícil pensarlo. Es difícil, ¿no? Sí, es difícil. Por eso les abrí y dije si quieren cerrar con algo, ¿no? Yo tiré la... Yo por ahí me gustaría recuperar que es alguien en quien venía pensando ya desde ayer y que nos retrotrae a este momento de los 90, que parece un déjà vu, pero a la vez no, que es la figura de Susana Torrado. Susana Torrado es una investigadora en el ámbito de las sociales en los 90, que fue muy importante en la denuncia de lo que las políticas del menemismo habían implicado en términos de desocupación y de pobreza, y fueron sus intervenciones las que motivaron el famoso dicho de Cavallo que mandó a los científicos a lavar los platos, ¿no? Ese dicho era misógino, por eso la figura del lavar los platos, y se sigue pronunciando en masculino, pero en realidad era una científica mujer la que había motivado eso, y hablaba del papel muy relevante que puede desempeñar la investigación, y también de lo que le molesta a los gobiernos de derecha, que bueno, la ciencia en general y ciertas investigaciones en particular. Y me parece que, digamos, el contexto actual tiene algo de los 90, pero también hay una diferencia que es la masa crítica y la organización de las y los trabajadores del CONICET y de ciencia y tecnología, que la verdad es que en los últimos años hemos desarrollado, bueno, mucha actividad y mucha pelea por lo nuestro, y como decía antes, por el CONICET como conquista del pueblo argentino, y en ese sentido me parece que es diferente de los 90, me parece que tenemos con qué dar la pelea, y que bueno, necesariamente va a ser, como decía Caro, como parte del conjunto del pueblo argentino, ahí bueno, tuvimos el paro general el 24 de enero, y la verdad es que la columna del CONICET era súper masiva y le dio algo reinteresante a la columna de nuestro sindicato, porque había estética científica, y bueno, me parece que es por ahí. No, me parece que también es interesante esto que decía antes Victoria, también revalorizar, digamos, valga la redundancia, el valor social de la ciencia en general, como esta diferencia a veces se piensa entre ciencia básica, ciencia aplicada, como todo el conjunto de las investigaciones me parece que son importantes, tal vez algunas líneas de investigación cobran más visibilidad y más relevancia, pero me parece que es importante en general, por su valor cultural, por su valor social, darle un espacio a la ciencia y a la ciencia pública, y me parece importante volver a decir que los becarios, becarias, becarias, no nos queremos ir, queremos hacer ciencia en Argentina, y bueno, y esperamos que nos permitan hacerlo. Bien. O sea, somos un país pobre como servite todo el tiempo, pero más pobre vamos a ser sin ciencia, ¿no? Digamos, es como la pobreza estructural que estamos tratando de evitar. Ese lo cierro yo, pero es un poco lo que están diciendo, creo. Gracias Victoria por acompañarnos, gracias Carolina. Gracias. 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 Gracias.